Música Amigos que tal como están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más Ahí está el gallo para que chequen ahí que es un vídeo auténtico de mi canal Es martes 2 de octubre del 2019 y como pueden ver vamos a ir a la luna Vamos a hacer la primera misión así que vamos a ir avanzando Mi plan era hacer dos cosas el día de ayer hacer un vídeo que es el que hice el que ya hice Que está en la lo voy a dejar ahí en la descripción en las tarjetas Un poco recopilando información sobre los cambios y todo no es un reseteo Sobre todo me interesaba saber si con fichas puede subir de nivel y si se puede Si tienen muchísimas fichas pueden ir subiendo así de nivel Eso era uno de los principales motivos de hacer ese vídeo Y lo que yo tenía planeado era hacer ese vídeo y luego hacer una transmisión jugando la historia Un poco la historia y subiendo el nivel llegando a la luna y todo Que es lo que voy a hacer ahorita jugar la historia Pero pues ayer estuvo saturado todo no se podía entrar Y bueno fue un error Pero bueno ahorita ya vamos llegando Me Covid Yo Y yo No, no, no. No, no, no. Pues ahí está, miren, un poco de la historia. No he hablado porque pensé que iba a hablar Eris, ahorita que apareció. Pero pues no, parece que no. Vamos a regresar a la luna, sobre todo para los viejos guardianes como yo, que jugamos Destinio 1. Es bastante interesante regresar otra vez a la luna. Es algo que, uno de los lugares más nostálgicos. Ahí están las órdenes de la vanguardia de Zavala, específicamente. Así que vamos a ir avanzando. Vamos a ver cómo nos va y todo. Ya no hice el spam de suscripción, pero de una vez lo hago aquí. Suscríbanse, den su like, comentario y todo eso. Den su like por el gallo todas las veces que lo escuchen. Si lo escuchan en lo largo del video, dejen su like. Y como pueden ver, ya estamos aquí. Y creo que ahora va a estar solo porque todo el mundo lo estuvo haciendo ayer. De nuestra luna desde su bastión. Ahí es donde se originó nuestra anomalía. Lo vamos a investigar. Pero primero debemos restablecer nuestra posición en la luna. Para algunos de ustedes esto debe resultarles familiar. Pero no dejen que las atrocidades de Grota los atormenten. Sea lo que sea, no permitiremos que las atrocidades del pasado se repitan. Bueno, aquí tenemos pecada. Hay robots de la vanguardia. Línea frontal. Ah, carajo, se me olvidó desactivar el sonido. Ahí está. Hemos línea frontal. Vamos a ver la luna. A ver, vamos a ver cómo funciona la barrera. Ahorita la voy a probar. 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 Pero pues no, no es la gran cosa. Ahorita la voy a probar. Ahorita la voy a probar. Ahorita la voy a probar. Está trayendo mucha munición pesada. Ahí yo no puedo rematar Ahí está Miren eso Ahorita tengo activado el mod Un mod que me dieron Que cuando use el rematador Sale munición Principal Que por eso ahorita sale mucha munición Principal Tengo el espectro de experiencia Ahí ya tengo un contrato Ahorita estoy solito Se supone que el día de ayer Supongo que estuvo Mucha gente jugando Ahorita estoy con los robots De la vanguardia Yo me refiero Solo de gente Ah pero iba a activarlos Ah pero lo tengo en la Hijo Lo tengo en Se me olvidó No se puede Todavía los servicios De aplicaciones de terceros Para pasarse equipamiento Todavía no están disponibles Eso todavía sigue fallando Junto con la página de Bungie Por ejemplo Entonces lo que yo ahorita Me quería pasar Eran los consumibles De lumen Tengo ahí Como 30 Para subir rápido De lumen Este es el rematador Hace el sillo El que tienes ahorita Bueno El que estoy usando ahorita Todavía no se me carga El super Si se nota Que ahora va a tardar Más Aparte Pues como no tengo Armas Este Armas Que generen Orbe Ahí está Un engrama Todo lo que vaya saliendo Es bueno Lo vayamos poniendo Así vamos saliendo De nivel Uy Ahí Voy a cubrir aquí En esta copulita Vamos a cambiar Las cosas Carajo Según yo Ya era de 151 Uno Ah Por las botas Ahí está Aquí tenemos Miren Esta Que ha subido bastante 760 Esta 700 Ah Muy bien Así va a ser el juego Por lo menos Hasta que lleguen A 900 Una vez que lleguen A 900 Tendrán que jugar Ya nada más Las cosas Que Les indica La carta estelar Por ejemplo Hay 20 contratos Que pueden entregar Ahí Cora Hacer los saltos Hacer No sé si todavía Está lo que tuvo El objetivo de 3 asaltos Esto lo checo Uy Hacer el objetivo De 3 asaltos Y esas cosas Que son cosas Que Que tenemos que hacer Para que nos den Equipamiento potente Ahí está Ya Con el primer objetivo Pareciera que la colmena Retrocede Comandante La colmena Está en retorno Desperdigada Más munición Carecen de liderazgo La muerte de Crota Dejó un vacío Que aún no pueden llenar Pero al parecer La anomalía Los envalentonó Deben ser detenidos En eso estamos Estos robots Estos robots Estos son Están útiles Carajo Ya ve Ahí me salió Un pecho Creo que haciendo Arrematadores Salen las cosas Más Más rápido Aquí hay más robots Pero ya estoy yo solo O sea ya no hay guardianes La colmena Se aproxima Desde ese portal Ahí delante Desactivémoslo Todo esto Es bueno Irse lo equipando Creo que también No importa Si no se lo equipan Pero Váyanse lo equipando Para seguir subiendo De nivel Todo lo que ya No necesiten Váyanlo desmantelando Uy Me está tocando Lo que tenemos aquí Y vamos Váyanlo Tenemos que capturar estas como bases o no se que son, aca, o ahora hacia donde vamos, y se me olvida que tienen un cierto tiempo, tenemos ahora protector del enjambre, no estoy dando, ese es este, ay no, se me olvida el nombre, ahora tengo que capturar dos zonas mas, y yo la munición fejada, no voy a usar el super ahorita, estos los puedo limpiar, limpiamos un poco, creemos que no puede estar conmigo, voy a decir, porque no tengo dos granadas, pero como no traigo mi pecho exótico al armamentario, este es bastante padre, ya muchos ya lo han visto obviamente, ya lo han jugado y lo decía, pero por estar asi con las naves de la vanguardia, que vengan a ayudar, detener los robots, que estén disparando, y que hagan daño, osea, porque si hacen daño, aquí no se nota tanto, porque por ejemplo estos son los únicos dos, allá en la primera parte que fuimos, si se notaba bastante, porque, como esos están ahí en la línea frontal, había muchos enemigos que ya estaban derritados, ay me caí por una fisura, entonces pues se siente bastante padre recibir la ayuda, creo que si te mueres entonces tienes que ir allá, ahí, que no es una buena idea eh, que no es una buena idea, tengo que cambiar mi barriga, que bien, vamos lejos voy a limpiar aquí un poco hay unos caballeros que se avientan a los locos cayó el escudo de la llave, es nuestra oportunidad el portal está desactivado comandante bien hecho guardianes gracias a ustedes muy pronto tendremos una zona de aterrizaje operativa por lo pronto continúen la avanzada hacia el bastión guardián no hay tiempo que perder icora esta anomalía sé que la provocó quien la provocó eris mor eris regresó a la luna lo último que escuché de ella es que se dirigía al bastión ni siquiera sé si sigue la encontraremos viva ahí está entonces ya ahorita lo que ya sabemos nosotros antes de que logremos el acceso al bastión debes neutralizar los alrededores la ayuda está en camino comandante sabía la vanguardia de las actividades de la colonia y la luna antes de la anomalía la hemos estado monitoreando de cerca pero no habíamos descubierto el propósito de este bastión escarlata ahí está ya dice que la vanguardia ya está más enterada pues de hecho si checan los videos que tengo de el preludio de shadow keep la narrativa ya ahí hablaba un poco de eris que estuvo viajando por todos lados fue con la reina con la vanguardia ya fue con muchos personajes importantes estuvo yendo eris para hablar sobre esta amenaza de la luna la amenaza de la luna la torre no, ¿es en serio? ah, no me un carajo vamos a buscar otro hay que pisar la plata a ver un poquito el humo un poquito el humo lo demás lo tengo que terminar de limpiar un arma de largo alcance para los rogers y 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 el camino está despejado listos para entrar en el bastión escarlata y 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 estas colmenas no son realmente colmenas su huella energética es completamente desconocida son como los este en en destiny 1 hubo una expansión llamada la la profunda oscuridad donde salían unas lámparas así entonces nada más te iluminaban por un rato y si te quedaban mucho tiempo explotaban como ahorita en la raid eso era en la raid entonces pues aquí parece que es lo mismo y y y y y y y y entonces hay que desactivar más o menos matando enemigos y 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 hay una especie de pico masivo de energía aquí es demasiado pesado como para que lo atravesemos y y y pero si ya lo matamos este es el eje final de una raid en destino 1 lo que teníamos que hacer era así así como esta uy no 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 teníamos que hacerle daño él se quedaba en su en su área digamos de ataque y y él se iba a arrodillar una vez que se arrodillaba tiraba su espada con su espada nada más le podías hacer daño no puedo otra cosa ahí está vamos a ver ahí está ah cuando se pone así rojo no le podemos hacer daño entonces ya cuando está ya otra vez no 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 vamos a hacer de plan esta porque como viene un chiquito no está muy bien no ya no vamos a ver va y no No sé si Crota será un jefe de aquí de la historia nueva más o estará en un asalto o algo así. No sé si lo sabe súper, creo que lo necesitaré más adelante. No quiero usar cinco veces dentro del matador, es una de las aventuras que me vieron. Ah, pero sí siento que tira. Es lo que hacía, tiraba la espada y la tenías que agarrar. No podemos ganar, tenemos que irnos ya. Es Eris la que intervino esto, ya también lo hizo en la profunda oscuridad, creo. Eris Moon ¿Qué es esa pirámide? Has oído las historias del sacrificio del viajero, de la oscuridad descendiendo sobre la humanidad. Tenemos ante nosotros a un resto oscuro de su existencia. Fue derribado por el viajero, fue dejado ahí a propósito. Nos toca a nosotros descubrir la verdad. ¿Descubrirla cómo? Debemos encontrar la forma de entrar. Pues ahí está el mensaje de Eris. Nos dice que tenemos que entrar a esa nave. Y vamos a ver, creo que ya hasta que lo voy a ir dejando, porque creo que aquí ya llegas a la luna y ya está abierto el destino y ya puedes andar por ahí y todo eso. Ya, 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 ya se ponen los puntos de viaje rápido. Creo. Ahí ya me dio progreso de experiencia. Y me está dando cartas de Grimorio esa. Ya estamos viajando por la superficie de la luna. Entonces, espero que no haya mucho problema. Salió muy largo este gameplay. Muy, muy largo. Está bastante padre, pero está muy largo. Una cosa que se me olvidó es activar los subtítulos. Los hubiera activado para la fase cuando estaban en misión. Quizá Bala e Ikora estaban hablando y entonces yo luego también hablaba. Entonces, pues me cayó para dejar el sonido, pero no quedó del todo bien, creo. Entonces, pues, lo voy a activar para... No sé si ya... Bueno, si esto será todo o hay más misiones de historia. Porque si nos dicen entrar, quizás hay otra misión, que es la de entrar a la nave. Desbloqueado de destino, luna. Ahí está, mira. Y aquí ya llegamos a la luna. Y aquí ya hay guardianes. Aquí sí, ahí está la fortaleza roja. Pero, pues, bueno. Pues, hasta aquí lo voy a dejar porque ya se alargó el video. Creo que os haya gustado. Si hay algo más interesante, lo voy a hacer en video o quizás lo hago en directo. Así como les digo, pues, ya lo voy a dejar hasta aquí. Ya saben que les gustó todo eso. Dejen su manita arriba. Compártelo. Suscríbanse. Se suscriben. Activen la campanita. Para recibir notificaciones de nuevos videos. Digan su like, su comentario y todo eso. Siganme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y, pues, nos vemos en el siguiente video, amigos. Hasta luego.